Para mí la paz, la palabra paz es como la palabra amor, difícil de definir, difícil de comprender, a uno nos va bien, a otro nos da mal, a otro nos vivimos ricos, nosotros tenemos insabores, cambiamos de amor y la paz es igual. Cada uno lo lleva por dentro y cada uno mira cómo la degusta y cómo la sabría. Sí, la paz es volver a confiar en las personas que nos hicieron tanto daño. El dolor primeramente lo siente uno acá, en el vientre, porque es donde uno lleva los nueve meses de ahí, la gestación, todo eso ahí. Y eso, cuando uno no lo sabe controlar, no lo sabe dominar, eso es cuando empiezan ya a transformarse en enfermedades. Mi nombre es Gladys Acevedo, madre del soldado profesional Edwin Carranza, asesinado en el marco del conflicto armado. Y pues no había respuesta, no había una verdad de qué pasó realmente con la muerte de mi hijo. Porque yo ya me estaba, ya estaba perdiendo como la mente, yo ya no podía salir, yo salía hacia la esquina y mi mente quedaba totalmente en blanco, en blanco. Yo decía yo, ¿qué estoy haciendo acá? Pero no había una solución de decir, mire, vamos a ayudar realmente a estas mamás para que salgan de ese laberinto donde nosotros caemos. Porque es en un vacío tan profundo que el dolor no sabe uno cómo explicar ese dolor. Organicémonos aparte, empecemos a buscar respuestas de qué fue lo que pasó con nuestros hijos y por qué nos siguen engañando. Y ya entre las reuniones yo ya empecé a ver otras mamás igual en mis condiciones. Nos reuníamos en ciertas partes a hacer ejercicio, nosotras mismas como terapia, a contarnos nuestras historias, las historias de nuestros hijos, quiénes eran ellos. Y así era como podíamos mitigar un poco el dolor que nos ha causado la guerra. Pero también era entender que nosotros no podíamos quedarnos ahí odiando, porque muchas mamitas estaban muriendo de enfermedades terminales. Ya había muchas con cáncer, con lupus. Esas son las consecuencias del dolor, porque no tuvimos un trato digno, una ruta digna de acompañamiento para nosotros avanzar. Hay señoras que su dolor es más profundo que otras, entonces hay que mirar de qué manera nosotras como fundadoras podemos ayudar a estas señoras para que salgan de ese abismo en que ellas se encuentran. Y ahí entendimos la importancia de tejer memoria para poder construir, porque ya no podíamos tejer memoria con odio, teníamos que tejer la memoria con amor. El hecho de que hay madres de que todavía no pueden ni ver la foto de su hijo por el dolor que tienen, entonces el tenerlo allí, el plasmarlo, el mirar sus ojos, porque es lo que más se refleja allí y contemplarlo, yo creo que ayuda a menguar. La negatividad la va sacando uno y lo siembra allí en el bordado, lo siembra en el tejido, lo siembra en el bordado de la chaquera y porque se hace con amor. De hecho, yo cuando empecé a tejer la primera foto, se me vino a la mente, yo decía, si yo no maté a mi hijo, ¿por qué estoy tejiendo sola? Fue necesario sentarnos primeramente con los firmantes del acuerdo de paz. Y ahí, pues ellos lo único que nos dijeron fue, sí, perdónenos, cometimos graves errores. Fue algo muy maravilloso para nosotras, porque fue trabajar la parte emocional. Ahí sí podemos hablar de salud, porque cuando nos abrazamos con los excombatientes, sentimos ese abrazo de ese hijo y él necesita ese abrazo de mamá también y que nosotros los podemos dar un abrazo realmente, no con hipocresía, no con engaño, no con mentiras. Eso nos ayuda a transformar. Es que ni siquiera con la propia familia se puede compartir, porque uno muchas veces habla de su hijo con la familia y la familia le dice, no, pero ya se fue, ya. En cambio, entre nosotras mismas podemos hablar de lo mismo. Llorábamos, reíamos, los abrazamos, entonces todo eso es terapia. Y nos sentimos que somos una familia, ¿no? Pero sí he visto mucha mejoría de mi salud el hecho de estar activa. Después de encontrar todos estos tejidos de memoria, me ha servido muchísimo. Y siento que mi corazón ha sanado demasiado. ¿Qué pasó cuando llegaron acá a Bogotá o llegaron esa noche donde les tocó salir? ¿Qué pasó después de que dejaron su territorio? Nos acordamos de la ley que nos amparó a nosotros inicialmente, ¿por qué somos desplazadas? O ¿por qué a su vez después de desplazamiento llega a ser víctimas del conflicto armado? Entonces vamos a mirar esa secuencia. Si lo hablamos desde la experiencia propia, ha sido tenaz, funesto, no tuve problemas de nódulos en las cuerdas vocales donde perdí la voz y cómo esa impotencia y ese dolor se quedó grabado en mi garganta y eso en algún momento hizo mateástesis. En un momento de mi vida donde quería gritar, quería decir, quería decir tanto y quería inclusive comer y yo sentía dos agujas acá en mi garganta. Bueno, todo el cuento sale de mi proyecto base que es el Grupo Distrital de Seguimiento del Auto092 Mujer y Desplazamiento, el compartir con otras mujeres de otras regiones, conocer sus culturas. Yo nunca había tenido la oportunidad de compartir, por ejemplo, con el Caribe, con el Pacífico, con el Amazonas, con el Chocó y muchas veces, por ejemplo, con nuestros hijos hemos tenido la oportunidad de ir a algunas reuniones donde ellos mismos dicen, pero es que nosotros somos víctimas sin memoria, porque sabemos que somos víctimas porque los padres hablan, porque los tíos hablan, porque los abuelos hablan, pero realmente no se acuerdan qué fue lo que pasó. Ellos han perdido la gran mayoría de la cultura, la tradición, el sabor que nos permite mejorar la memoria, traer la memoria y compartirla con ellos. Entonces, cada uno vaya pensando un refrán de dónde son ustedes, de dónde salieron. Entonces, y el niño, si no sabe uno, la mamá le va a colaborar, pues porque eso se trata, ¿cierto? Ellos no conocen mucho de nuestros territorios, pero entonces le vamos a colaborar. Mis dos niñas, ellas son las que más han compartido este espacio, como en dibujos, juegos tradicionales. Han conocido más de la cultura de nuestro departamento y han conocido de otros departamentos, ya que el grupo es bastante diverso. Tratamos de conservar esa costumbre de los platos típicos de nuestra tierra, de las cosas que se comen allá, el pescado, la carne salada. La una decía, pero es que el sancocho trifásico, para mí el sancocho trifásico, que ese era sancocho. Y tuvimos la oportunidad de que nuestra compañera Francisca nos enseñara que era sancocho trifásico y nos pareció espectacular. Y así, de esa manera es que hemos ido como compartiendo y aprendiendo esas culturas, tradiciones que de hecho tanta falta y tanto se han perdido con el conflicto armado en Colombia. Narrar, sal. Y cuando hacemos el trabajo de pedagogía, nos enriquece muchísimo, porque ellas a través del sancocho o a través del tinto inclusive, de lo más mínimo, ellas recuerdan automáticamente y empiezan a contarnos historias. Salen a flotar muchos sentimientos porque es recordar lo de tu tierra, es enseñarle a tus hijos cómo tú bebías de niño, qué juegos, qué música, qué comida, cómo compartías y cómo era la vida en el campo. En este caso, pues yo vengo de un pueblo que es campesino. Es de hablar de esa memoria que un día inclusive nos partió en dos la vida. Y creo que si la traemos en este momento a nuestras vidas y en la vida de los que nos van a suceder, les va a servir para algo. Pero cómo es tan importante que la atención a las víctimas del conflicto armado realmente sea específica, sea con enfoque, sea realmente en salud mental y física, porque esas afectaciones no se pueden medir de una persona a la otra de la misma manera. Y ante todas las mujeres que les ha tocado asumir un rol diferente al que tenían en sus territorios y que a pesar de muy duro que haya sido, están aquí y dicen, yo pude, yo puedo y yo sé que voy a salir de esto, aunque todavía me duele, pero yo quiero otra cosa diferente para mis hijos, para mis nietos. Y eso es memoria, eso es ese saborcito. Lo da la comida, pero también lo dan las vivencias. Y hoy tenemos como algo típico de cada región, huevitos revueltos con tomatico y cebolla. quesito, arepa y patacón. Creo que es la comida perfecta y es la comida nacional. Después de lo que me pasa, el traslado para Bogotá fue un cambio total para mí. No conseguía la misma comida que yo tenía en mi casa. Pero entonces aprendí a comer changua y me fascinó. Y me enseñaron a comer la changua con patacón. Ya no le echaban el pan tostado, sino eran patacóns deliciosos. Primero picamos la cebolla y el tomate. Sobredimos el tomate y la cebolla. Revolvemos los huevos y los ponemos en un sartén. Y pues para correr un poco, sacamos aparte el diablo ahogadito para los patacones. Cortamos el plátano, lo espichamos y lo sofreímos en un sartén. Yo creo que hablar, hablar permite el diálogo. Las conversaciones permiten mucho ese tipo de reencontrarse con la salud misma. Porque cuando el alma sufre, cuando el alma llora, el cuerpo lo manifiesta. Ahora rallamos el queso. Estamos cocinando, Lais y yo. ¿Cómo vamos a trabajar en territorio? ¿Cómo vamos a empezar a degustar todo lo que ella sabe y lo que mi persona puede aportarle y estar en el lugar de las otras personas? ¿Y cómo desde los objetivos de ella, que al fin y al cabo son los mismos míos? Pienso que la falencia de nosotros, que es que cada uno estamos luchando en diferentes lugares, en diferentes programas. Acá ya es el momento de empezar a empoderarnos todas, trabajar todas. Bueno, por último, ya a servir y a comer. Yo de Glay me llevo. La lucha que ella lleva es admirable. Lo que ella está haciendo y que ahora me diga, Glay, lléveme para lo que están haciendo. Digo yo, claro, listo, nos vamos. Súbase al bus. Estamos convencidas de que la paz es el camino para Colombia. Estamos firmemente todos los días dándole los ingredientes, dándole el tono, el saborcito de que se puede apostarle a un mundo diferente, a que Colombia hable más de paz, hable más de sus jóvenes, hable más de inversión, hable más de equidad, de superar todas las desigualdades, que creo que eso es lo que contribuye a la paz. Y que la gente aprenda esa reconciliación, que la reconciliación no es decirle te quiero, te amo y te perdono todo, porque esto no es de una sola persona, esto es de todos y todas. Aquí trabajando para visibilizarnos, para hacer memoria, historia y sanar nuestras heridas que nos ha dejado la guerra. Y perdono a todos los que me hicieron el mal a mis hijos, a mi hijo, perdono a todos, todos serán perdonados porque no guardo rencor con ellos. Acá es reparar, sanar y seguir, y estar siempre empatía ayudando, inclusive los que hoy están viviendo esta historia que un día nos marcó a nosotros. ¡Gracias!